y uno que saca el tren, la tensión y en el somato 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 hay que aprovecharlas y en el somato todo está listo al menos todo listo señores ahí sale toda velocidad con sacada larga lo lleva al primer cuarto de este ruedo y ya está empezándole a sobrevivir la entusiasmo del trono pero está empezando a tener aflojado y todo se ve mucho muy seguro aguanten los detenidos vamos a ver que lo que trabaja tenemos que definir la utilidad porque eso es todo que de repente se dan las vueltas y pueden generar problemas a ese niño que está dentro del ruedo váyanse para afuera como ha dicho vamos a darle fuerte un aplauso no queremos niños dentro del ruedo